Lakers contra Orlando Partido bueno Y tú me preguntarás por qué Porque los Lakers ahora mismo pueden ser destruidos Y destruir a cualquier equipo A cualquiera Y Orlando es ese equipo que viene a Los Ángeles Al Staples A volverte loco Y a ganarte con Movamba ¿Me pinches la mente? Hombre Vosotros no lo sabéis pero yo Cuando me tengo que perder algún partido y no tengo ya mucho tiempo de highlights Movamba Me lo veo, pase lo que pase Encima hoy no está Anthony Davis Así que podrá acampar a sus anchas Y me espero un partido Pues de los típicos de él Que parece que va bien la cosa Y luego no vuelve a meter un punto en 30 minutos Ahí, ahí, ahí Así que salud por ti Movamba Eres más largo que un día sin pan Pero a veces más malo Iba a decir que la cosa que empieza por D Pero ya me... Pero muy mal Alí, salud Está malísimo El hermano de Brook López en cancha Que digo yo Pero no estaba lesionado No creo que eres este Carmelo Media vuelta La de siempre La de todos los días A ver Este jugador tiene que ir a algún equipo bueno Nuestro... Nuestro amigo de Orlando ¿Cómo se llama este hombre? Terrence Ross Campeón del concurso de mates El otro día en la quedada de Massive Ball Estuvimos debatiendo mucho el concurso de mates A Luis Guerra no le gusta nada Yo creo que estáis locos Y que el concurso de mates Es sin duda lo que la gente más ve el sábado No, es que solo hace falta los triples Triples también, pero... El concurso de mates es 100% necesario ¡Boah! ¡Ostras! Encima se... Encima le vacila, eh Encima le vacila A ver ese... Ese tapón cual gacela ¡Ay! Lebron James ya no tiene físico para hacer estas cosas ¡Que no! Tom Por... 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 Ah, y encima le hace el mutombo, eh Dice el narrador A ver, Reeves De tres no, para Carmelo Eso es automático No hay nada que hacer El otro día, por cierto Los Orlando Magic Hicieron un muy buen partido Contra los Clippers Que llegaron a la prórroga ¡Uy! Muy bomba Estaba con Anthony caliente, eh Ese día ¡Oh! Ese macho Wendell Carter Tienes que frenar eso No puedes permitir ahí una canasta Con el One Taylor Taylor hace bastantes mates Durante los partidos, eh Lleva varios, eh Canasta automática Es que se le veía Buah, limpia Limpia y sin problema Como me gusta la mecánica de Cole Anthony Es dura No está mal defendido Cole Te lo han metido Pues porque te lo han metido A ver esta Cole Coge bloqueo De Wendell Carter Pasa por la espalda Carter se la zumba de tres Ok Ahí sí Pues entra Se tira contra Wendell Carter Hace una buena defensa Porque no le hace falta Y ganasta Oye, tiene buenas cosas este Wendell, eh Por lo que le estoy viendo Hombre Es un buen pibu Es claro A ver Terrence De tres Canasta Hostia, del Howard Me imagino que estará jugando minutos Pero ni se le nota en el partido Eso no era una buena jugada Una buena defensa No sé qué has hecho ahí Pero ese triple no lo puedes permitir tan fácil Sobre todo con Con Anthony debe estar de los mejores Tiradores por volumen Tiene pinta Ok Westbrook Penetra Wendell Eso sí Eso sí Wendell Hace buenas defensas, eh Se mueve y viene en defensa Este amigo Wendell Carter ¿Está defendiendo Wendell Carter a Lebron? Ojo Legramo Bamba Hacen el cambio Se la zumba de tres Con el pasa de izquierda Es que vamos Se veía más claro Ay Lebron No te para a nadie Falta Canasta 56-57 Está bien, está bien Me gusta que esté apretadito Lebron James está en plan Jordanesco Y yo creo que hoy no va a haber nada que hacer Mira cómo corre, eh Qué stamina tiene ¡Dáselo a Lebron! ¡Dáselo! El ninja ahí va con el Con el gancho, eh A reventarlo Ay Lebron Ganaste, ganaste ¿Se lo ha dado el forward? ¿Por qué no haces eso todo el rato? Lebron Está cargando el partido El solo Vaya show estamos viendo de Lebron Tapón por la espalda Tapón por la espalda El show de Lebron, eh Me cago en mí Me doy jugar ahí Se ha hypeado Se están destrozando O sea, no hemos visto nada a Bragener Se supone que está jugando bastante bien Me dicen mis expertos de entrar Ok, Rash La verdad será Lebron No está en el campo ya Eh, vaya defensa Mira qué hacerían este partido Va a seguir Lebron en el cuarto cuarto Vas a cambiar un poquito Frank Frankie Se caló un poquito Y está con la flechita Ay J. Hunter 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 RJ Todavía tengo la mente mal De las fin de semana A ver, RJ Hasta abajo Ok A ver el call Bloqueo Las zumbas no Coge bien el bloqueo Penetra Ganaste A sea que Lebron Tranquilos A ver si viene Con las mismas ganas Lebron James hoy se le nota Que va con ganas de jugar bien Y eso no siempre pasa Eso me molesta Que no siempre pasa Con Anthony ¿Cuánto es el cartel? De tres Tiene bien A ver Bájame Han decidido que ya no van a defender los Lakers Y aquí vamos a morir Y además Lebron Me da la sensación que ha estado tirando bastante Y ha estado fallando Porque si no Algunas ganas de haberen metido Y ya hubieran sacado Lebron Coge el bloqueo Lebron se la zumba de tres Pero se pasa de izquierda Sabía cuando el cartel iba a pasar Y Brasil la mete 97-89 87 Como pierdan los Lakers Está controladísimo este partido A verlo Contra Contra la Terrence Reefs Mate Pase lamentable Cagada brutal Se la dan a Terrence Como que se paraba para el triple Y yo creo que la ha fallado A ver Mo Falta Y ganas En one A ver Gol de tres Uy 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 Este parecidito no está tan No está tan cerrado ¿Eh? Lebron No la metes O infarto La zumba de Lebron La zumba Raz Bueno pues nada Bien jugado 30-11-10 El tiazo brutal de LeBron Madre mía Y Movamba no me habrá hecho nada Porque ya sabemos cómo va esto Dos puntos de Movamba, ese aliv que ha hecho y fuera Madre mía Estoy de Movamba un poquito Dadle un poquito más de valor A ver Telenhorton 19 puntos Westbrook 19 Bueno, jugarme a Anthony 13 Está bien, está bien Anthony Davis Han jugado bien Y ahora es cuando me vendrá el hater de turno y me dirá No, es que Anthony Davis hay que traspasarle Que eso se dijo en el otro día, en el fin de semana Vale chicos, hasta luego